En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para también yo ir a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a detenerse encima donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Quisiéramos estar muy atentos a los signos que manifiestan las presencias de Dios. Durante este tiempo de preparación a la Navidad, hay muchos signos que son también verdaderas epifanías. Este mismo mes de María y el Adviento que comenzaremos, la novena del Niño Dios, y tantos otros hitos son también manifestaciones del Señor. Como lo fue la estrella para los magos, quisiéramos nosotros, al modo de María, ser capaces de descubrir esas manifestaciones, para no pasarlas de largo, para saber detenernos. Como la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba la criatura, como supieron también detenerse los magos, y no sólo detenerse, sino postrarse por tierra y ofrecerle sus presentes al Niño Dios, así también quisiéramos reaccionar con lo mejor de nosotros ante las manifestaciones del Señor. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.